Bueno, pues vamos a continuar con lo más relevante. Mire, retomando este tema del estado de Yucatán, hay declaraciones de Xochitl Galvez. Dice Xochitl Galvez, queremos yucatanizar a México porque es el estado más seguro del país. La precandidata de la alianza opositora reiteró que la estrategia de seguridad que ella llevará a cabo en caso de ganar la presidencia estará centrada en la inteligencia y la tecnología, que no habrá nada de eso de que abrazos y no balazos. Por su parte, Claudia Sheinbaum recibió en sus filas al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Dijo que aportará mucho al movimiento de la Cuarta Transformación. En Sigamos Haciendo Historia aseguró que el ex gobernador tomó la decisión de estar con la Cuarta Transformación y aportar en el tema del combate a la corrupción. Una buena noticia, fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Reynosa, Tamaulipas. Esta es información que ya se ha confirmado por las autoridades federales, quien recibieron la información de parte del gobernador Américo Villarreal. Fueron rescatados sanos y salvos. Se habla de que entre ellos había niños. Este grupo de 31 migrantes secuestrados el 30 de diciembre en Reynosa, Tamaulipas, estaba compuesto por personas originarias de Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras y México. No han dado detalles de cómo se llevó a cabo esta liberación, cuál fue el operativo, en dónde se llevó a efecto. Sin embargo, pues la buena noticia es que ya está. Seguramente nos estarán comentando las autoridades cuál fue este proceso, cómo se llevó a cabo. Vamos, los detalles para que estemos enterados. En el plano internacional, Ucrania reclama más ayuda para repeler los bombardeos mientras golpean las fuerzas rusas distintas regiones de esta nación de Europa del Este. Ucrania insistió en pedir a sus aliados, a sus socios, que accederen la entrega de armas ante la intensificación de los ataques rusos en los últimos días. Sigue creciendo el número de víctimas mortales tras el terremoto en Japón. La última cifra oficial ya arrojaba 73 víctimas mortales.